Cualquier queja, te comunicas con la oficina de Secret Family, Valencia Production, Black Tiger Studios o Los Duros Inc. ¿Me entiendes? Mucho gusto, soy la bestia y para las nenucas soy el oso. El que te tiene jodido a ti, el sistema nervioso, pitufino. Avísanos y te cazamos en rino. Si me toca, te metemos y te enterramos en palomino. Soy Alexio, pregunta en la calle si no te han dicho. Tú vas a enterrarme si los dientes es mi bicho. NC TK, NC raparito de cajetilla. Tengo un AK con un peine que me llega a la rodilla y quiere verte. Me dijo ayer que quiere conocerte, hacerte magia, braga, braga, braga y desaparecerte. NC CK, alias la vieja machina. Cuéntale a todo el mundo cuántos pofetones te dio pina. Caretoto, estoy loco por hacerte ochenta rotos. No es que nos guste dar tiro, es que nos guste dar por otro. Y hay que ver la noche pintocoyemoniker y hacer lo tuyo. Te mantiene tu mujer lagartijo. Te voy a hablar claro, ¿qué más me dijo? Que tú eres tan cuerco que ni mantienes a tus hijos. Peliquero desde hoy, no salgas de tu casa. Que los míos se meten con ríblas, están dentro de plazas. Y ta, 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 ta. En la cara de los dance te van a caer las cejas. Oíste Superman, cambio el tema. Pensí caca, hombrecito rough. Me dicen que tú te duchas con stuff, stuff. Más mierda de los cantantes, está dándome lata. ¿A quién tú quieres? Papito, perico de gata, va pa'l freezer. No hagas que me importa, te neutralice. Te vas a quedar sin dientes como no te me organizes. Oye, bitchy. El 5% ya me lo come. Y tú sabes que se muere si le doy un colardom. Y qué chery, anoche fumando un moromero. Y me enteré que tú no suenas, desde DJ Eri. Ese ego para Mendoza es mejor que toque. Te pasa Frank Dian y el cerebro. Se chen que bro, tengo poderes. No me crees, pregunta, si lo anolo. A veces yo ni la vi, el cabrón escribe solo. Para la película, lo podés que en tus temas eres canter. Tú eres con coge galleta y tu mujer es una hamster ratona. A tu cantante pendejo no impresiona. Mamalón es el cejón, que mamá está por metadona. Bobo, entienda, te están baleando como calgualenda. Que tú quieres, carga, bicho, que de nuevo a ti te prendan. Sí, que de nuevo a ti te prendan. Ok, que de nuevo a ti te prendan. La familia secreta, ¿me entiendes? Oye, te estoy partiendo el culo pa' que te enteres. Black Tiger Studio. Pinche boy, en el terrícola, en el fucking beat. Vamos, te la dejamos en cita porque, tú me entiendes. Oye, los Ghostbusters, coming soon. The main stage, tú vas pa' la calle. Llore, grites o patales. ¿Me entiendes? No salgas de tu casa. Y anda loca, te aguanta más. Reddy. Te llamaron y te cagaste. Pa' que yo no pasara el proceso de que te matara yo. Y hasta mi ma' y me meta preso. Pa' que te ubique, cabrón, estoy bien ready. Oye, ni la quien te maneja. Que desde los 14 yo no andejo. Y tengo un combo que me quiere que te llenaran de huevos. Como el... Mi... ¿Oíste? La pérdida. Alexio. Eduardo. Dile quiénes somos los que mandamos. Secret de mi record.